Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que pasas por aquí, me presento contigo. Mi nombre es Lucero y yo soy consultora de Natura aquí en Lima, Perú. Ya va a ser casi un año, casi casi un año. Y al día de hoy, como pudiste ver en el título del video, te estoy trayendo la reseña de un lanzamiento en perfumería que tuvimos aquí en Perú en ciclo 10. Y me estoy refiriendo al beso de humor o beijo de humor en su versión femenina con el elixir que acompañaba a esta perfumería por este ciclo. Antes de seguir, te voy a pedir disculpas si por ahí escuchas algún grito, como el que estás escuchando ahorita. Pero tengo a mis tres hijos jugando en su cuarto, así que bueno, ni modo. Era grabar así con ellos, haciendo su escándalo, jugando o simplemente no grabar nunca porque los niños nunca dejan de jugar. Así que mil disculpas por eso, pero yo voy a tratar de explicarte súper rapidito y concreto cómo fue que yo sentí este perfume en esos días que lo he estado probando. Porque sí, efectivamente, yo antes de traer una reseña aquí, lo que estoy haciendo es probar el producto por lo menos un par de días para ver qué tanto dura en mi piel, cómo evoluciona, cómo termina, si me gusta, si no me gusta. Siento que es un poco más, darles una información un poco más real, un poco más amplia a simplemente abrir el perfume con ustedes y olerlo y sentirlo y decirles cómo es. Eso sería más que todo como que una primera impresión del producto, pero lo que yo quiero que se lleven ustedes como mensaje final es mi opinión del producto en sí. Y ya para que ustedes se guíen en que de repente si o lo piden o no lo piden, si eres consultora o si eres cliente, si te animas o no te animas a comprarlo. Entonces, básicamente por eso me he demorado un poquito más para traer la reseña de ese producto. Antes de continuar con el video, te cuento que el día de hoy estoy usando en los labios un labial, obviamente, de Natura 1 de su línea de labiales intransferibles con acabado mate y este es en el tono Nude 6M. Es un color súper bonito, como cerecita, pero súper bajito, nada muy intenso y creo que va un poquito acorde con el maquillaje que me hice en los ojos hoy día. Y en las uñas estoy llevando el esmalte cereza, también de la línea 1, súper bonito. Creo que va como que todo así acorde a la misma sintonía. Y te cuento también que estoy usando el polvo traslucido de 1, que me parece que ya lo guardé en mi tocador. Pero lo estoy usando porque ahorita mismo estoy haciendo dos videos a la par. Estoy haciendo la reseña de los polvos traslucidos de 1 y también estoy haciendo la reseña de estos perfumes. Quise, como quien dice, matar dos pájaros de un solo tiro porque la verdad es que el tiempo a veces no me alcanza para hacer todo lo que quisiera hacer. Entonces, nada, aproveché para hacer dos videos en un mismo día. De hecho, los polvos me los he puesto para acompañar el maquillaje que tengo el día de hoy. Y seguramente mañana o en unos días voy a subir ese video que les menciono. Así que estén súper atentas porque también va a salir reseña de los polvos traslucidos de 1. Así que, bueno, ya empezando con el video. Como les dije al inicio, creo, para traer una reseña aquí de perfumería sobre todo, me gusta como que prepararme con un día o dos días de anticipación usando el producto. Y eso lo hago porque quiero experimentar en su totalidad el producto y porque realmente soy nueva haciendo reseñas de perfumería. Entonces no quiero, no sé, decir algo equivocado, sino que más bien tenerlo como que apuntadito y ver si es la información correcta o si realmente estoy usando las palabras que transmiten lo que yo percibo o siento con el perfume. Y aquí, miren, inclusive tengo mi libretita de el día que estuve probando el humor femenino solo y la hora en la que me lo puse, qué fui sintiendo en las horas y así en verdad me tengo que estar ayudando porque, amigas, no soy esparta en eso y cuando no somos espartas en algo, pues nos toca prepararnos. Así que, caballero, hasta que me voy a estar. Y ya para ir al producto en sí, en cuanto a presentación, aquí tenemos el empaque que sí, realmente es un empaque súper bonito. Lo pueden ver aquí, tiene esta franja en un color medio naranjoso tirando para rojo, esta parte aquí blanquita y la tapa en un moradito bebé, súper bonito también y dice, mi beso preguntó por ti. Ahora, Natura nos dice y nos cuenta de que estos perfumes que han lanzado son la primera vez que lo hacen con ayuda de la neurociencia. La neurociencia hoy por hoy está así en un boom porque no solamente lo usan en la perfumería para sacar perfumes que sean atractivos para la gente sino que también lo usan mucho en el marketing, para las ventas y para infinidades de cosas. Entonces, Natura nos menciona que es el primer perfume que sacan de esta manera y que supuestamente este perfume te va a invitar a que tengas ganas de besar a tu pareja. Y obviamente eso es en un sentido figurado porque me imagino yo que la idea es pues justamente sentir atracción por la persona que está oliendo a esto. Y yo ya les voy a contar qué es lo que sintió mi esposo porque realmente también lo probé con él. Pero, yéndonos al producto en sí, el empaque creo que ya lo han visto muchas en revistas y de repente en otras reseñas también. Es una botella, perdón, súper bonita, muy característica de la forma de los humores femeninos. Todos los humores femeninos son así. Por ejemplo, Castell Límica es humor y la forma básicamente siempre es la misma. Lo que van variando son los colores. Y este viene como en un degradé de este rojo naranjoso hacia un moradito. Ahora, algo que yo vi en el canal me parece de Marianita es de que el líquido en sí es de color morado y no la botella. Yo no sé cómo se dio cuenta de eso, pero un dato curioso para que lo tengan en cuenta, la tapita rojita. Y lo que voy a hacer ahora es colocarme el producto porque yo he salido de la ducha, me he humectado mi piel, me he maquillado, pero no me he echado perfume justamente para poder probarlo acá con ustedes y un poco revisar mis notas, de las notas que hice el día que lo estuve probando para ver si realmente coincide con lo que estoy sintiendo ahorita. Entonces, el perfume quiero decirles que es bastante intenso y efectivamente porque acá en cuanto a la intensidad tiene dos puntitos coloreados, eso quiere decir que el perfume no es tan leve, tampoco es súper intenso, pero no es un perfume leve. Es un frutal amaderado y sí les puedo decir que efectivamente lo primero que yo siento cuando me pongo el perfume es ese amaderado frutal súper intenso. Yo sí lo siento súper intenso para mi gusto, sí es bastante, yo podría decir que hasta invasivo porque sí me hace como que querer controlar un poco la respiración para no sentir de golpe todo ese aroma. Tal vez para algunas chicas sea agradable eso, para mí la verdad que no. No es que el olor sea feo, sino que es la intensidad como que me abruma y me sofoca y es como que tengo que respirar así despacio para no fumarme el perfume. Entonces, yo que le siento a este perfume, le siento que es amaderado, sí se sienten toques de frutas, pero frutas como cítricas, pero lo que más prima es el tema de este amaderado súper intenso que yo lo siento y les cuento que el día que yo lo probé fue un día súper temprano a las 7 de la mañana. Recuerdo que ese día tenía clases a las 7 de la mañana, así que 7 de la mañana ya estaba lista, salí de la ducha igual, humecté mi piel, me arreglé y me puse el perfume y lo que sentí fue literal lo mismo que ahorita ese toque amaderado súper intenso, frutal y me hizo recordar muchísimo, muchísimo al Químicas de Humor. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de probar el Químicas de Humor, pero me recordó inmediatamente a este, solo que este de aquí me agradó un poco más porque este sí es muy amaderado, sin embargo este de acá sí tiene toques frutales, pero se parecen muchísimo. Entonces lo que yo sentí fue ese cítrico, recuerdo que también puse canela y té de jengibre porque alguna vez he preparado té de kion a mis hijos y también como que me recordó a ese momento, entonces inclusive leí en internet la información que nos daba Fragántica, esa página que nos explica muy bien las notas olfativas de los perfumes y efectivamente decía que tenía jengibre, canela, entonces lo relacioné mucho con eso, pero es un amaderado definitivamente frutal, sí, pero amaderado al final súper intenso y con el transcurrir de las horas, les cuento ese día, yo me lo puse a las 7 de la mañana y para las 9 y media de la mañana que me acordé, estoy haciendo reseña, tengo que apuntar qué es lo que está pasando, ya la intensidad era menos y ya lo que sentía más eran los toques cítricos de las frutas que acompañan este perfume y le sentía muy, pero muy a lo lejos un poquito de un dulce, pero ya no dulce cítrico, sino más floral. Si el dulzor de la fruta haya estado bajando y se estaba quedando helado cítrico, no sé si me estoy explicando bien, pero así más o menos lo sentí. Ahora, ustedes han visto cómo me apliqué el perfume, yo me puse aquí detrás de las orejas y me puse en las muñecas, normalmente pongo también aquí en el escote, pero bueno, ya ahora no lo hice y para el mediodía, porque yo para hacer esta reseña y para hacer esos apuntes lo que hacía era oler esto, oler mis muñecas y en base a eso ir anotando lo que estaba sintiendo. A las 9 y media, como les digo, sentí eso, pero para el mediodía ya me acerqué a oler y ya no sentía casi nada del perfume, no sentía nada, pero sí sentía aún el aroma a lo lejos y yo recordé que para ese día sí me había puesto el perfume en la parte de acá y era eso lo que yo estaba percibiendo porque realmente aquí en la muñeca ya no me había quedado absolutamente nada. Entonces, lo que sí persistía era el perfume que yo había colocado muy pegado a la ropa, porque aquí mis muñecas estaban descubiertas todo el día, haciendo mis cosas, cocinando, lavando lo que fuese y el aroma se fue desvaneciendo literal hasta que al mediodía ya no había nada. Sin embargo, en la ropa todavía lo sentía. Entonces, en base a eso y si calculamos las horas podemos decir que en piel este perfume me duró desde las 7 de la mañana más o menos hasta el mediodía. De repente un poquito menos. Entonces, un poquito como para hacernos una idea de que en nuestra piel va a durar aproximadamente 5 horas que es lo característico, creo yo, de los humores que dura normalmente en una persona. No sé, de repente si a ti te duran un poco más o un poco menos. Me gustaría que me lo puedas contar en los comentarios. Pero en mí duró 5 horas. 5 horas, minutos más, minutos menos de repente, pero en promedio 5 horas. Lo que sí es que en la ropa se impregna mucho más. Pero en la piel este químico, este, perdón, químicas de humor porque lo relaciono mucho con eso. Este beso de humor me duró 5 horas y como les digo básicamente las notas eran esas amaderado, cítrico, frutal. Aquí puse también que para las 6 y media de la tarde todavía seguía sintiendo el olor pero haciendo esto. Olerme por debajo del polo que era donde me había puesto el perfume y sí, efectivamente para las 6 y media todavía sentía el olor pero era lo que estaba impregnado en la ropa. Entonces te puede durar casi 12 horas el aroma a los lejitos pero, o sea, de repente en la ropa no tanto en la piel. ¿No? Conforme van pasando los minutos por ejemplo aquí voy sintiendo ya más el tema de la canela ¿No? La canela porque tiene notas de canela también y pero siempre el amaderado ¿No? Un amaderado intenso para mí intenso aunque la descripción diga que no es tan intenso pero para mí sí es intenso y nada eso es lo que les puedo decir luego ese mismo día ya tipo 6 y media 7 de la noche lo que hice fue colocar el elixir o sea retoqué el perfume me eché me volví a aplicar el perfume en las zonas que me he aplicado y me estuve colocando el elixir que es más cerca más amor más junto más picante es una cosa súper bonita y nos dice que también es un amaderado moderado y tiene inclusive los dos circulitos pintados y es así de esta manera y les cuento que yo también esto lo estuve usando solo sin combinarlo con el perfume y la verdad es que me pareció muy no sé si la descripción sea picante un ácido picante me pareció muy 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 picante solo sin embargo cuando lo combiné con este con este yo sigo con el químicas de humor sin embargo cuando lo combiné con este beijo de humor me gustó bastante pero me gustó al transcurrir de las horas no me gustó así como que en sus notas de salida en combinación con este perfume sino que me gustó más como iba quedando al transcurrir de las horas y me gustó muchísimo más ya casi al final del día cuando ya estaba medio que se quería ir el perfume de mi piel ahí me gustó muchísimo más justo cuando lo pongo acá es como que si le diera un realce al perfume pero en su lado cítrico eso es lo que yo siento al menos que es como que la parte cítrica del beso de humor se activara y empezara a primar más eso en vez del amaderado no inclusive acá acá puse que cuando yo me coloqué este elixir en sus notas de salida yo sentí bastante la nuez moscada y un fondo floral solo y recuerdo que puse que solo no lo usaría porque era muy ácido y si efectivamente y puse también que para la hora que me lo puse me anoté aquí para no olvidarme que el aroma ácido dulcecito que le daba a este perfume me gustaba mucho más y conforme fueron pasando las horas ya tipo 10 11 de la noche se sentía un aroma a canelita ácida súper rica de hecho ahorita mismo como lo estoy sintiendo no me gusta tanto pero si en el en el tema de la combinación con el con el beso de humor si con el transcurrir de las horas si me gusta bastante y es una combinación que si usaría no me veo usando solamente el beso de humor porque lo siento muy intenso como les dije me recuerda mucho al químicas de humor y al químicas de humor no es un perfume que me encante o sea lo siento como que muy invasivo para mí entonces y este me recuerda mucho a ese entonces no sé qué tanto lo usaría pero en combinación con el elixir sí definitivamente sí lo usaría pero lo usaría me lo colocaría en el cuerpo muchísimas horas antes de salir porque no me gusta mucho cómo se siente al inicio sino más bien como van pasando las horas así es como me gusta el olor así que esa es básicamente mi percepción estaba pensando en ponerle tal vez las notas de salida las notas de corazón y de repente por ahí les pongan algún lado de la pantalla pero esa es información que en realidad si ustedes entran en internet la pueden encontrar muy 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 fácil yo más bien lo que quería en este video era que ustedes básicamente tuvieran mi opinión mi percepción para que no se tengan información adicional porque creo que todos tenemos percepciones diferentes de los productos así que nada les puedo decir que ese es mi percepción de estos dos productos como les dije casi casi al inicio del video lo estuve probando también con mi esposo o sea me lo puse para que él lo probara y le pregunté ¿te dio ganas de besarme? y le pregunté si al oler esto le provocaba besarme y él bueno él es un amor es un lindo súper cariñoso y él me dijo negrita linda mira uses o no uses este perfume a mí me va a dar ganas de besarte siempre pero pero porque él es así él es súper cariñoso súper meloso él es un amor en verdad yo lo amo es el mejor hombre del mundo pero fue muy sincero al decirme que este perfume no le gustó no le gustó para nada y me dijo en verdad vas a seguir usando eso todos los días y yo le dije no solamente lo voy a usar uno o dos días como para que no para poder hacer una reseña para mi canal y me dijo sí porque sabes que en verdad no me gusta o sea no me provoca besarte porque es súper fuerte y o sea te huelo y es como que muy fuerte en verdad me dijo eso pero obviamente yo siempre te voy a querer besar porque eres mi esposa y siempre voy a querer hacerlo entonces un lindo ¿no? lo máximo ese hombre pero bueno con respecto al perfume epic fail amigas a mi esposo como que es más no le gusta dice que es muy fuerte y sí efectivamente para mí también es fuerte a pesar de que les he dicho que lo usaría con el elixir con el chiquitito este de aquí pero tampoco es que lo usaría todos los días no sé no sé y mucho menos para estar aquí en la casa metida yo quiero algo como que más fresco más que no sé que me refresque ¿no? y esto lo siento muy intenso lo siento más como para salir de repente si saliera un día con mi esposo en la noche a cenar no sé a tomar algo de repente sí ahí sí lo usaría pero combinado solo nunca combinado sí y nada eso es lo que les puedo decir no es un perfume feo pero definitivamente no es de mis favoritos definitivamente no es de mis favoritos pero no es un perfume feo definitivamente sí una sorpresa sí no ha sido una sorpresa negativa pero tampoco ha sido wow me encantó este perfume me arrepiento de haber invertido dinero en comprarlo no no me arrepiento de haber comprado porque definitivamente me va a servir para uso propio en ocasiones muy especiales y como muestra para mis clientas así que no me arrepiento en lo absoluto de haberlo comprado porque lo compré en precio de lanzamiento y teniendo en cuenta mi descuento de consultora pues valía totalmente la pena la inversión pero nada como les digo no es un perfume que me encanta me gusta sí me gusta pero no no me encanta no es de mis preferidos definitivamente así que nada amigas eso es todo mi video por el día de hoy espero que les haya servido y que puedan tener un poco más amplia su conocimiento sobre este perfume si fue así por favor te pido que me apoyes dándome un like y que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho te invito también a que me sigas por Instagram porque ahí todos los días subo contenido ya sea de natura ya sea de maquillaje de perfumería de productos en sí es más de mi día a día de mi vida familiar de mi vida con mis hijos es de verdad súper chévere así que te espero por ahí para conocernos y para interactuar súper bonito y nada eso es todo nos vemos hasta un próximo video bye bye bye